En este kit de cosméticos profesional, hemos seleccionado 30 artículos para satisfacer las necesidades de los embalsamadores modernos. Se elige cada componente meticulosamente para embellecer a los difuntos con arte. Comencemos con nuestra línea innovadora de bases en crema. Es versátil y vegano, perfecto para quienes buscan una disposición natural o ecológica. Hemos creado 8 colores base, desde marrones claros hasta oscuros, junto con 2 colores de rubor más cálidos para realzar la variación natural. Para ocultar las decoloraciones, ofrecemos 3 correctores de color que incluyen lavanda, menta y cúrcuma, que se pueden aplicar antes de una aplicación impecable de base. Preocupado por maquillaje que se corra en momentos sensibles con familias tocando seres, te tenemos cubierto con nuestro spray fijador. Asegura nuestros cosméticos en crema, asegurando que se mantengan en su lugar para visualizaciones y visitas. ¿Y sabes qué? Olvídate de las esponjas triangulares. Nuestro kit incluye una esponja de belleza dinámica para una aplicación suave, incluso en áreas difíciles. El color natural de nuestros labios se mezcla con nuestra base, ofreciendo un acabado mate adaptable a todos los géneros. Dale brillo para un aspecto vibrante o saludable. La paleta de sombras tiene colores naturales para piel y cabello, ideales para retoques y realzar características naturales. Ofrecemos una amplia variedad de cepillos diseñados para brindar comodidad y conveniencia, garantizando que se satisfagan sus diferentes necesidades y que la precisión sea fundamental. Nuestras navajas para cejas ayudan a afeitar vellos difíciles de alcanzar, reduciendo irritación y facilitando dermaplanning. Tecbond y Aron Alpha salvan el día con soluciones de secado rápido para tus necesidades de pegamento y aplicaciones restauradoras versátiles. Nuestro kit de instrumentos de metal incluye espátulas, un gancho de aneurisma y tijeras afiladas ideales para trabajos intrincados y peinados. Peinado perfecto con nuestro peine de separación, diseñado con extremo de seccionamiento para estilos y recogidos diversos. Y nuestra tabla de uñas no es solo para uñas. Suaviza los tejidos secos, esencial para el trabajo de restauración. Y mantiene tus pinceles limpios con nuestra toalla. También útil para probar tu sistema de aerógrafo y proteger los forros de ataúd y la tela con nuestra oferta de maquillaje lavable y con las dimensiones diseñadas estratégicamente para cubrir el costado de un ataúd para aquellos que embellecen a los difuntos. Estos artículos ambiguos se organizan en nuestro versátil estuche de cosméticos de forma ordenada. Mantiene una apariencia profesional portátil, asegurando que tienes todo lo necesario para tu trabajo de cosmética. ¡Gracias! ¡Gracias!